muy buenas de nuevo al canal continuamos con kirelisting en este caso con riptor y haganos muy bien, perfecto, se haría aleatorio como siempre, vamos allá que si, que si, que haremos fuerte tan fuerte cara, tan fuerte cara que puede mas, el fuego, hostia, me vas a sacar una muela el chaco, hostia que fatal en la boca venga hombre, pero, que te pasa riptor oh chaval, oh chaval, que fatal en la boca me ha pegado lo malo de este es que no tiene entrepierna chaval, el genio tiene el lagarto muy bien, vamos chaval, que hostia, que feca el chaco pues es no dejarlo que se levante porque como me de una galleta de las que da el, como esa por ejemplo, muy bien perfecto que rica la piedra muy bien, pues eso ha sido todo por ahora, hasta pronto